Muchachos, hoy día les voy a mostrar cómo hacemos acá la hamburguesa muchachofín. Aquí estoy amasando la carne molida de corriente. Ya miren, ahora vamos a ir pesando los bollitos, los pedacitos de carne. Los vamos a hacer de 150 gramos. Aquí se va armando el boño. ¿Vieron? Y está listo, pesado. Después los vamos a ir armando con este, que este es un molde para hacer galletas, pero lo ocupo relativamente para la hamburguesa. Estando listo el bollito que le habíamos ido, va acá, ocupamos el molde y aplastamos. Ideal a ajo, usen un poquito de alusa para que no se pegue la carne. Y aquí en un 2x3 la hamburguesa está lista. Aquí se las voy a sacar, para que vean cómo queda la forma. Ojo que hay unos moldes que son especiales para hamburguesas. Pero este yo los encuentro bien entretenido y bien top. ¿Ven? Ahí está la hamburguesa lista. Ahí se molde un poquito. Y después las vamos a tirar al sartén. Acá está la hamburguesa lista. Esta varita mía. Más fresca acá. El sartén está caliente. No necesitan agregarle nada a la hamburguesa. ¿Por qué? Mirá. Porque la hamburguesa viene con grasita. Entonces ocupamos la grasita para hacer estas ricas hamburguesas. Ya. Y ahora agregamos un poquito de sal. Ya. Venga de acá. Va. Un poquito de sal. La sal viene con un poquito de ajo. Así que está súper súper top. La sal ahí está ahí. Bien. Ya. Ya hemos hecho ya. Miren. Acá vamos a dar vuelta a la hamburguesa. Miren ese color que tiene. Camerita mía por favor. Hacen un plano ahí directo. Eso bien. Y salgamos por segunda y última vez. Y dejamos que se cueste totalmente. Tiene igual, ¿no? Está buena buena esta grasita. Ya. Miren. Acá está lista la hamburguesa. Botaron bastante agüita y grasita. Esa grasita la vamos a usar más tarde. Miren. Están cocidas. Jugosas. Y están espectaculares. ¿Se acuerdan que les dije que quedaba aceite? Ustedes miren. Por eso. Hacen unos hueitos fritos en grasa de la misma hamburguesa. Miren muchachas. Miren qué hermoso. Miren ese plato. Miren. Ay, ay. Y ahora a comer. Nos vemos. Cuídense. Miren. 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 ¡Gracias!